Comienzan al amanecer. Los conductores de carretillas elevadoras empiezan a mover las cajas llenas de rosas, tulipanes y otros 22.000 tipos de flores. En el mayor mercado de flores del mundo en la ciudad holandesa de Rinsburg, los empleados escogen las flores que llegan de todo el mundo y preparan los encargos para los mayoristas en Europa y Norteamérica. Pero temen que el Brexit pueda afectar a su afanoso trabajo. Debemos alcanzar pronto acuerdos con las aduanas, con las autoridades portuarias a ambos lados del canal. Esto hasta ahora era zona libre de comercio. Todo era más sencillo, ahora hay que contar con demoras. Las demoras son malas para el negocio. Las flores tienen una vida corta. Pero con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los transportes podrían retrasarse y los costes aumentar en la misma medida. Los comerciantes holandeses de flores temen que su mercancía se agote mientras los camiones aguardan horas de fila en las aduanas. Junto con la industria hortofrutícola, tratamos de buscar soluciones. Un procedimiento sin burocracia que quede listo antes de comenzar el transporte. Que cuando el camión llegue a puerto pueda usar una vía prioritaria para alcanzar su barco. Las flores son vitales para la economía holandesa. Las ventas a Gran Bretaña suponen unos ingresos de casi mil millones de euros al año. El Reino Unido es el tercer gran mercado tras Alemania y Francia. Pero el caos político debido al Brexit hace que muchos aquí se pregunten qué acuerdos se podrán alcanzar aún en las negociaciones. Y si habrá acuerdos en absoluto. Los criadores y comerciantes de flores temen que su negocio con Gran Bretaña se marchite.